A mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía Te regalo esta canción, yo un ramillete de flores Madrecita de mi vida, consuelo en mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo en mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón